Muy buenas tardes a todas, a todos. Estoy muy contenta de estar aquí con este gran presidium que ya nos presentaron, pero sobre todo agradecida con la gente del sur. Y te queremos decir con todo el cariño, bienvenido futuro gobernador al sur, que es tu sur, y que vamos a ganar, y que vamos a recuperar. Aquí está tu casa, y de la mano de Pepe Chenlaui, que va a ser nuestro próximo presidente, vamos a recuperar el sur. ¿Sí o no? Sí. Vamos, vamos juntas, vamos juntas y juntos. Y les quiero decir que vamos a recuperar el distrito 12, que vamos a hacer el trabajo porque vamos a recuperar el distrito 11, porque aquí está la fórmula federal ganadora del 11 y del 12 federal. Aquí estamos los dos. Oigan.